Diputado Javier Hernández se refiere al 9,5% de incremento respecto de este año que tendrá la Ley de Presupuesto 2021. Los ejes principales de la Ley de Presupuesto 2021 contemplan un monto de poco más de 73.000 millones de dólares, lo que significa una expansión del gasto público de un 9,5% respecto del 2020, además de tener un gran énfasis en el gasto en salud, la reactivación económica y la recuperación de los empleos. Al respecto, el diputado Javier Hernández mencionó que este año ha sido muy difícil de enfrentar como ciudadanos, ya que en Osorno tuvimos la crisis del agua, luego se vivió el estallido social a nivel nacional y finalmente los ocho meses que ya llevamos de pandemia, lo que ha afectado a todos en materia económica, política, social y sanitaria. El Congreso en este momento se encuentra analizando las partidas en grandes rasgos a través de las subcomisiones de análisis que tiene esto y que fundamentalmente están dirigidas por la Comisión de Hacienda. Posteriormente viene el análisis dentro de la sala, que será en los 20 días. Nosotros lo que pretendemos es que esté equilibrado el presupuesto, que vaya en ayuda de qué, del desempleo, de la reactivación económica, de todo lo que nos ha sucedido durante estos últimos años, tanto de los estallidos sociales como de la pandemia, para poder mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y ahí tenemos que apuntar y concentrarnos. Además, el diputado mencionó que dicho presupuesto se construye con el aporte que las chilenas y los chilenos hacen con sus impuestos y que, por ende, todos tenemos un deber moral en gastar bien, por lo que este presupuesto va hacia esa dirección, evaluando los casi 700 programas que existen, con tal de corregir los que tienen problemas y suplementar los recursos de los que están bien evaluados o más necesarios en el contexto actual. Es insuficiente, porque todo esto va a ser insuficiente frente a la magnitud del problema que tenemos. Pero, sin embargo, hay que concentrarlo en aquellas áreas que nos permitan tener un futuro de esperanza. Y para eso tenemos que defender todo lo que son las posturas nacionales y, por otro lado, la postura de la región, que es la cual me toca, como representante de la zona, el poder defender. Así que, todo marcado en la reactivación económica, en el empleo, y ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas, que son las que son el motor del desarrollo económico de nuestra región. Otro de los objetivos de este presupuesto es fortalecer los subsidios vigentes como el ingreso mínimo garantizado, el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo mujer, además de los programas de capacitación y apoyo de CENSE y los recursos para el ingreso ético familiar crecerán en un 40% para mejorar su cobertura y focalización. Finalmente, este es un presupuesto especial, ya que es el presupuesto del trabajo y la recuperación económica, que se encarga principalmente del dolor y la necesidad que se vive en nuestro país, y también de recuperar los miles de trabajos perdidos, fuente permanente de ingresos de las familias.